Es el segundo incendio importante contra el que se lucha a estas horas en Castilla y León. Afecta a un pinar en Nieva, en la provincia de Segovia. El viento también ha comprometido la extinción del incendio de Bouzas en el Bierzo, activo desde ayer. Todo está preparado en Ponferrada por si hubiera que evacuar a los vecinos. Buenas tardes, es la noticia del día. Nissan en Ávila se reconvierte. No es rentable que siga fabricando camiones y a partir de 2020 su plantilla. Los mismos trabajadores sacarán de sus líneas componentes para la alianza Nissan-Renault en todo el mundo. Los sindicatos creen que es una mala noticia. La empresa lo ve como la mejor solución de futuro. Hoy podemos decir que la planta de Nissan Ávila tiene un plan industrial para tener solución estable a medio y largo plazo en Ávila y mantener el nivel de empleo en los próximos años. La propuesta para maquillar las listas de espera en el Hospital de Burgos no llegó a salir del despacho de la dirección. Hoy los médicos han salido en apoyo de la ya ex responsable de cirugía y la Junta ha pedido más seriedad política a Izquierda Unida en sus acusaciones. En ningún caso se ha enmaquillado ningún tipo de dato de la lista de espera y que son los propios profesionales los que determinan los criterios clínicos para la inclusión en la lista de espera. En la noticia no ha sido tanto lo que le ha dicho al juez como las lágrimas que a punto ha estado de derramar con los periodistas al hablar de su mano derecha y sucesor. Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mí sería lo de Ignacio Montalegro. Muy lamentable. Antes en la sala Esperanza Aguirre que declaraba como testigo se ha desmarcado de los contratos de la red de Correa. Dice que no sabía nada pero sí que ha vinculado con el PP nacional a los principales acusados de la Gürtel. Aguirre ha defendido con orgullo su gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Había mucha pero que mucha expectación por su discurso. Ha leído cuatro veces el Quijote de cabo a rabo y Cervantes lógicamente se ha colado en muchas de sus líneas. Sólo él podía conjurar humor y seriedad desde este púlpito. Eduardo Mendoza reivindica el género humorístico al recibir hoy el premio Cervantes de manos del rey. El autor de La ciudad de los prodigios muestra lo inspirador que el autor del Quijote ha sido en su trayectoria literaria. Y vamos a encarar el fin de semana con tiempo cada vez más tranquilo. De hecho mañana va a lucir el sol durante todo el día y en todos los rincones de la comunidad. El sol vendrá acompañado también de una subida en los termómetros con máximas entre los 18 y los 25 grados.